Desde que descubrí el mundo de los retos de comida, el mes pasado prácticamente, me he puesto en contacto con un montón de restaurantes para ver si me podían hacer algún reto. El problema es que solo los hacen entre semana. No entiendo que no lo hagan los fines de semana. Bueno, sí lo entiendo. Tienen mucho trabajo y no pueden dedicar recursos a algo como esto. Pero por favor, hace retos fines de semana. Sin embargo, hay un restaurante que está relativamente cerca de Alicante, que por cierto, Alicante no tiene ningún reto. Señores de los restaurantes de Alicante, ponen retos de comida. Hagan ustedes retos de comida. Lo que decía, hay un restaurante en Murcia, FBI Burger, que sí tiene un reto y que me lo hace el día que yo quiera. ¿Por qué? Porque son 3 kilos 100 gramos de comida de hamburguesa. Una locura. Eso es mucho. Eso es mucho. Yo no sé si puedo con esa cantidad de comida tan tremenda. Entre otras cosas porque nunca lo he intentado. Así que hoy, aprovechando que está diluviando... Llueve. Está lloviendo. Me he ido a comprar y he traído un montón de cosas. Me voy a hacer un almuerzo de escándalo para practicar. A ver si consigo 3 kilos de comida. Es difícil, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, tenemos 2 estupendas hogazas de pan. De 565 gramos. Y 580 gramos cada una. El otro día vi un vídeo que decían que medio kilo de pan era una locura. Aquí hay un quilaco de pan. No, yo, yo. 8 deliciosas hamburguesas de 125 gramos cada una. Lo que hacen un total de... Un kilo de carne. Un variadito de queso en lonchas. Y un paquetito de salchichas para cambiar el sabor. Unos tomatitos de la huerta que nos han regalado y que aunque son un poco feos, saben a gloria bendita. Y la poquita lechuga que me queda. Para aquello de no engordar. Todos los huevos que hagan falta. Menos 2. Faltan 2. Me los he comido. Un poco, que será bastante ketchup. Cero azúcares. Porque soy un chico fit. Y toda la cerveza que se tercie. Y en el frigorífico hay más. Yo creo que con todos esos ingredientes vamos a poder alcanzar los 3 kilos de almuerzo. Vamos a ver si es verdad. Prepáremolos. Unas buenas rodajas de lechuga son muy importantes. Porque hay que mantener la línea. Aunque no me queda mucha lechuga. Ahí van esos tomáticos de la huerta. Ahí van. Y en serio que no sabéis cómo están. Uno no sabe a qué sabe un tomate hasta que proba estos tomates. Y ahí quedan las que van a ser las protagonistas del día. 8 hamburguesitas. Un kilito de hamburguesitas para el boqui. Ahí van las chicas guapas de la casa. Venga ahí. Que no falten huevos. Si será por huevos. Unas lonchitas de queso cheddar para darle gusto a esto. Que ya se empieza a fundir. Que bueno. Esos huevos. Esos huevos. Que no falten los 3 huevecicos por bocata. Que no falten, oiga. A ver. Esto pesa. El pan. 355. Y la parte de abajo. Un kilo 150. O sea. Un kilo 500 cada uno. En total. Los dos bocatas iguales. Unos 3 kilos aproximadamente. Para hacer un primer tanteo. Así que vamos a por ellos. Y la parte de abajo. 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 Gracias por ver el video. 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 Y eso es todo. ¿Lo habré conseguido? ¿No lo habré conseguido? No importa. Próximamente, Manu x3 versus FB Burger, 3 kilos de hamburguesa. Ahí veremos de lo que somos capaces. No te lo pierdas. Suspírate. Suspírate.